¿Algún consejo para cuando controle el reloj de arena? Deja que todos sean dueños de sus destinos. Quizá nunca encontremos otras líneas temporales. No creo que hayamos visto la última. ¿Eres Miqueras o el de Shang Tsung? Lo sabrás cuando esta batalla acabe. ¿Aprovechamos el tiempo? Debemos aprovechar cada ventaja. Quizá nunca encontremos otras líneas temporales. No creo que hayamos visto la última. Esta línea temporal no mejoró como esperaba. Esa clase de pensamientos enloqueció a Crónica. No te preocupa perder la inmortalidad. Todas las cosas buenas acaban, Queras. ¿Solicitaste mi presencia? Ayúdame a mejorar mis habilidades. Mi intención es que me reemplaces. Únicamente yo puedo sucederte, Lord Liu Kang. ¿Otra línea temporal nos amenaza? Esta fue creada por un titán Onaga. El titán Onaga es el más poderoso hasta ahora. Lo derrotaremos, Geras. No le do МУЗЫКА Díoakan Onaga es el que nos mandó. No le doble. No hay nada. Niña.